Tragonautas, tenemos la cura para la calor. ¿Qué te parece? Una michelagua. Estos recipientes se escarchan con chamoy y chilito en polvo. Luego, añaden agua de sabor. Y por último, en la cima, agregan una variedad de toppings increíbles. Y por si fuera poco, lo puedes pedir con esta delicia. Si prefieres algo más pasteloso, aquí tenemos un pastel de helado de pingüino. Quédate en donde comer, para más remedios para la calor, en la auténtica Mich. ¡Bienvenidos! Hoy llegamos a la auténtica Mich, y tiene grandes y deliciosas novedades para la calor. Algo de lo nuevo, son sus pasteles de helado. Es galleta de base, helado, y va con su correspondiente decoración. Tienen gran variedad de increíbles y deliciosos sabores. Algunos destacados son... El de fresa Nutella, Kinder Deliz, Ferrero, y pingüino. Estas vistosas creaciones son malteadas. Lucen espectaculares. Hechas a base de helado, esta de gancito, lleva helado de gancito, un mini gancito, crema batida, jarabe de chocolate, mermelada de fresa, y chispas de chocolate. Y así, respectivamente, con cada sabor. Como la de pingüino, Ferrero, Kit Kat, Kinder Deliz, y Oreo. Estas nieves son de agua. Así, si se quita la calor. Esta es la de limón, pelón pelorrico, guayaba, pica fresa, y mango. La cura perfecta son estas michelaguas. Este recipiente es escarchado con chamoy y chile en polvo, y le agregan aguas de sabores y toppings. La hawaiana es agua de mezcla de frutas tropicales. Agregan una banderilla, y en la parte de arriba, escuincles y fruta picada. La de mango natural, lleva agua de mango, banderilla, gomitas enchiladas de mango, y mango picado. La de limón, lleva su pepino picado, banderilla, y gusanitos. Al final, a todas les agregan miguelito, o chilito en polvo. El plato botanero, es un mix de papas, pepino, jícama, cueritos, cacahuate, rielitos y salsas. Y en el centro, se le coloca una michelagua, del sabor que tú quieras. Una excelente botana para compartir. ¿Y dónde venden todo esto? En tres sucursales de la auténtica mich. Avenida Lasalle 124B, Paseo del Saltito, Boulevard Domingo Arrieta 238, Fraccionamiento Domingo Arrieta, y Prolongación Nasas, Local 2, en la Plaza San Sebastián, en el fraccionamiento Real del Country. Y si todo lo que viste de la auténtica mich, te gustó, por favor, apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue André Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!